Multas de 5 a 25 mil quetzales serán impuestas a transportistas que sobrecarguen y conduzcan a excesiva velocidad sus unidades. Para ello se implementarán operativos en carreteras. Los constantes accidentes de buses extraurbanos y el alto número de personas fallecidas cuyos familiares buscan el pago del seguro correspondiente han motivado que las autoridades anuncien operativos donde se revisará que los pilotos extiendan ticket o factura como comprobante del pago del pasaje y que funciona como garantía al momento de un accidente. Decirle a todos los señores transportistas de rutas cortas que tienen que extender sus facturas y es más que no está permitido el incremento de las tarifas en estas fechas. O sea la Dirección General de Transportes va a hacer el apercibimiento. La multa por no extender la factura es de 10 mil quetzales. También anunciaron operativos de vigilancia y restricciones para las festividades de Navidad y Año Nuevo. De acuerdo con autoridades el sistema de transporte en general es el que más irregularidades presenta. Por ello se prestará especial atención. Según el Ministerio de Comunicaciones serán estrictos con las sanciones que van desde 5 hasta 25 mil quetzales. Con imágenes de Axel López reportó para Noticias 7. Es mi feliz. Gracias.